Andrés Cernel El proyecto Monumento a la Mujer Orginaria que se va a hacer en este lugar, en la ex ESMA, soy el escultor, pero es una obra colectiva. Se impulsa apenas desde la idea, pero no se podría concretar si no es con la ayuda de mucha gente que está de acuerdo. ¿Cómo surge este movimiento de la mujer originaria? Bueno, sí, surge en un principio por la necesidad de visibilizar la presencia de los pueblos originarios en Argentina. Pero la técnica, el método con el cual estamos llamando la atención para poder hablar sobre estos temas es esta obra colectiva que intenta involucrar a muchas personas generando la escultura más grande que se va a hacer en Argentina, realizada en bronce, con el mismo sistema con el que ya habíamos hecho antes el Monumento a la Mujer, el Monumento al Che. Esta idea de ir concretando en términos materiales, poquito a poquito, gramo a gramo, con cada una de las llaves, en definitiva lo que hace es que podamos producir toda una obra que tiene un tenor político, que tiene un impacto social, indefectiblemente, porque es un canal de expresión. Ya participar con una llave ahora es un canal de expresión para formar parte de esta gran obra que no tiene por objetivo solamente construir una escultura. Lo que queremos es hablar de los pueblos originarios y llamar la atención a un nivel casi mediático para medios en los que nunca hablarían sobre la suerte de los pueblos originarios. Y desde tu posición como artista, ¿qué te representa a vos? ¿El estar participando, el estar creando esta cultura? Bueno, yo creo profundamente en la obra colectiva. Creo en el mensaje dicho desde el arte, pero no el arte como un fin en sí mismo. Para mí el arte es un medio, es un canal, un puente que me permite decir lo que pienso, multiplicar mis fuerzas junto a otros que participan, que sean artistas o no, se expresan conmigo. ¿Quiénes más están involucrados en este proyecto? Bueno, con su presencia nos ayudaron a legitimar este proyecto. Por ejemplo, los presidentes Evo Morales, que se ha sacado una foto con una llave en la mano, el presidente Correa, de Ecuador, ha filmado un spot para nosotros, Eduardo Galeano, también lo mismo con una foto con Pérez Esquivel, Estela de Carlotto, Nora Cortiñas, muchos actores y muchas personas muy reconocidas de la cultura, de la música, de actores, forman parte y son multiplicadores de esta idea. Acercarnos a los pueblos originarios es algo que le conviene a todos. ¿Por qué? Porque el respeto que, no sé, la experiencia que tienen los pueblos originarios respecto a la tierra, al cuidado de la tierra, a lo ambiental, el respeto a los mayores, una cantidad de valores humanos sobre el equilibrio de las cosas que queremos impregnarnos, queremos tomar, ¿no? Una gran misión de concientización. Sí, sí, sí. Y así que, lejos, no somos el Estado, con lo cual no estamos haciendo ningún acto de demagogia, de una hipotética participación, ¿no? Estamos realmente haciendo conjuntamente con miembros de pueblos originarios un homenaje a la historia y a la lucha de los pueblos originarios, un apoyo a todos los reclamos de los pueblos originarios hoy y un proyecto que intenta hacer o generar un ejercicio de reparación de la memoria, ¿no? Estamos jugando a organizarnos en un ejercicio de la militancia cada vez menos común, que es que no estamos pidiendo nada, estamos dando. Nosotros le vamos a dar al Estado el monumento más grande que se va a hacer en Argentina y no estamos pidiendo absolutamente nada. O sea, sin una remuneración, digamos, o una ganancia. Claro, claro. Nosotros entendemos que quizás una forma de la militancia que ya está quedando medio fuera de moda, que es que nadie nos está pagando un sueldo, ¿no? Nuestra función dentro de la ex ESMA cumple un poco esa idea, ¿no? De hablar de los pueblos originarios que fueron víctimas también del terrorismo de Estado, del ejército argentino, fueron víctimas como los últimos desaparecidos, como los 30.000 desaparecidos, con robos de bebés, con reducción a la servidumbre, con esclavitud, trabajo esclavo, con, bueno, asesinatos, envenenamientos, fusilamientos, tal cual como los últimos desaparecidos. Entonces podríamos entender casi, no, podríamos entender claramente que los pueblos originarios fueron nuestros primeros desaparecidos y que mucho de la historia que sucedió con aquella campaña del desierto fue el preludio para que se desatara una gran cantidad de historias similares, ¿no? De injusticias perpetradas también por el ejército argentino, por el Estado Nacional. Quizás el monumento, cuando esté construido con tanta gente involucrada, va a ser un aporte pequeñísimo para que en los colegios, en vez de entender que los colores de piel distintos no atentan contra nadie, la diversidad no atenta contra nadie, sino por el contrario, enriquece. Saber que el 61% de la población argentina tiene un vínculo genético con algún pueblo originario nos tiene que dejar como resultado, no que somos más distintos, sino que somos más diversos, por ende, que somos más ricos culturalmente. Ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos tiene que ver con la mujer. ¿Por qué una mujer retratada? Para hablar de los pueblos originarios. Y cuando hablamos de los pueblos originarios no estamos hablando de otra raza, estamos hablando siempre de la misma raza humana. Entonces, ¿cómo simbolizamos todo eso desde el cuerpo de una mujer? Bueno, porque en la mujer, o desde el cuerpo de una mujer, queremos decir la naturaleza, las futuras generaciones, la gestación, la pachamama, todo eso que mejor se dice en femenino es un valor que deberíamos naturalizar como un símbolo que atañe, que tiene injerencia los hombres y las mujeres. O sea que los hombres y las mujeres nos podemos ver mejor representados en esos valores desde lo femenino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!